Entrevista inclusiva con Marcos de la Cruz, aspirante independiente para la alcaldía de Arecibo, San Juan, Puerto Rico, 6 de marzo del 2024. El pasado mes de febrero del 2024, estuvimos cubriendo la conferencia de prensa del ya oficial candidato independiente a la alcaldía de San Juan, José Joe Vargas. Entre los presentes estaba el candidato independiente a la alcaldía del municipio de Arecibo, Marcos de la Cruz. A continuación, la entrevista exclusiva que le realizamos ya que hizo una expresión de denuncia contra la Comisión Estatal de Elecciones por irregularidades en el proceso de su nominación. Buenos días, mi nombre es Marcos de la Cruz, erradiqué en Arecibo para correr el independiente y en medio del proceso de verdad, de la inestabilidad del proceso que tiene la comisión, nos vimos afectados en verdad, en el área de los endosos. Al final, que fue el 15 de enero, a las 12 del día, presentamos la cantidad de los endosos que pide la ley, el 100%, luego de esto me sacan unos endosos, me dejaron en un 97% porque ellos dicen que la firma no es de las personas. Yo tuve un diálogo con la abogada de la comisión, donde pues no tienen un... ¿Cuál es el nombre de la abogada? Apneris Alvarado. ¿De la comisión aquí en la oficina central? Ajá, unos me dan una versión, otros dan otra versión. La situación de esto es que yo tengo las personas que entieron el endoso y ellos dicen que la firma no es de las personas y yo creo que aquí le está faltando el respeto al pueblo porque cada elector tiene un derecho de que si quiere endosar a alguien o quiere votar por esa persona, hay que respetar ese derecho. Y la comisión electoral no está respetando los derechos de los ciudadanos. Y lo más triste de esto es que cuando se le pregunta quiénes verifican esas firmas, quiénes deciden, son los comisionados del Partido Popular, del Partido PNP. Entonces, ¿quién defiende la candidatura de los independientes aquí en este país que quieren levantar esto, que quieren sacar a estos políticos mediocres que han destruido este país y no nos brindan la ayuda? No tenemos a nadie que saque la cara por la comisión por nosotros. Inclusive el viernes 16, este servidor vino aquí para hablar con la licenciada y no me quisieron atender. ¿Usted ha sometido alguna apelación en cuanto a ese fallo de no endoso de su candidatura? Estamos en ese proceso, hoy estamos, ¿verdad? Yo le estoy hablando con Joe, y estamos en ese proceso porque tenemos todas las evidencias que cumplimos con el reglamento, inclusive el mejor ejemplo. Hay un candidato del 15 por el Partido Popular que no llegó, se quedó fuera y hace dos días, un día atrás, lo certificaron a las dos de la tarde. Una persona que no entró, o sea, que uno tiene que ser de los partidos tradicionales para uno poder ayudar al pueblo de este país. Hay cosas que tienen que empezar a mejorar y si nosotros, la gente de a pie, como se dice por ahí, no venimos a sacar la cara por el pueblo, seguimos siendo un país que vamos en retroceso. Gracias por la entrevista. Buen día. Gracias a usted. Y ahora por Instagram.